No sé, no sé qué tiene en tus ojos. No sé qué tiene tu boca que domina mis antojos y a mí sangre vuelve loca. No sé, no sé cómo fui a quererte ni cómo te fui adorando. Me siento morir mil veces cuando no te estoy amando. De noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte y al amanecer despierto tan solo para adorarte. Qué influencia tienen tus labios que cuando me besan tiemblo y hacen que me sienta esclavo y amor del universo. Qué es lo que tienes que te siento tan cerca y a veces tan lejos a veces tu esclavo y a veces amo del universo. De noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte y al amanecer despierto tan solo tan solo tan solo para adorarte. Qué influencia tienen tus labios que cuando me besan tiemblo y hacen que me sienta esclavo y amor del universo. Yo soy